Terminado incluso mutilando parte del cuerpo, la familia de la víctima exige dar con el criminal. Mi único hijo, yo pido justicia para mi hijo. No es posible a mi hijo que la haga de ese daño. Llora desesperada la muerte de su único hijo varón. Con solo 19 años, acabaron con su vida de la peor manera. Fernando Cruz Huertas fue visto por última vez al lado de un grupo de amigos con quienes había celebrado la noche del último sábado. Risas y el infaltable alcohol acompañaron la conversación que terminó luego que Fernando se fuera con este muchacho de polera blanca. El grupo se dispersó mientras que Fernando y su acompañante aparentemente consumían otro tipo de sustancias. Ambos supuestos amigos se perdieron entre las casas de Pachacútec en el Callao. La familia de la víctima asegura que Fernando estuvo acompañado de una amiga detrás de este pozo de agua, de donde sale corriendo este joven con una polera blanca en mano. En el lugar, el cuerpo del muchacho fue cercenado con total violencia. Mi hermano estaba sentado con una chica, atrás en un tanque. Y viene un chico de granada, agarra con una roca y le tira en la cabeza. Le tira en la cabeza y lo vuelve a tirar varias veces. Sale corriendo. La chica empieza a gritar, no, no lo hagas. También sale donde le cortan su miembro y con su ojo salido. Según las primeras informaciones, el móvil del crimen sería por una supuesta relación clandestina entre Fernando y su acompañante, lo que la familia del fallecido niega tajantemente. No, no tenía ninguna relación, solamente estaba tomando. Estaban tomando como cualquier persona. En el video el chico no se sabe quién es, solamente se ve la espalda con una casaca blanca. Las investigaciones han sido derivadas a la dirincri de Ventanilla. Hasta el cierre de este informe, dos sujetos implicados habían sido detenidos.